Música Frenadeso Noticias Esta lucha no es de uno Esta lucha es de todos Panamengo, ponte duro Defendamos el seguro Panamengo, ponte duro Defendamos el seguro Muy buenos días a los medios que nos acompañan A los compañeros y compañeras Para nosotros La Alianza Pueblo Unido por la Vida Es importante El día de hoy Dar a conocer el país Que como Alianza Vamos a poner en suspensión Momentánea Lo que son las mesas de seguimiento Ya que el incumplimiento Del gobierno Los acuerdos lo ha dejado A un lado Prácticamente el gobierno No tiene definido Cuando va a iniciar una segunda Mesa del diálogo La segunda fase tenía que haber Empezado en el mes de octubre Estamos en el mes de noviembre Y no se ha dado esa continuidad Por el incumplimiento Del inicio de la segunda fase Nosotros hemos tomado la decisión De no continuar Por el momento En estas comisiones O mesas de seguimiento No podemos tampoco decir O dejar a la libre En que la empresa privada Y el gobierno Secuestren lo que es La mesa del diálogo Y no se dé un inicio real Que es lo que nosotros Exigimos al gobierno El inicio pronto De esta segunda fase En relación al tema De la seguridad social Es bueno Hacer un recorderiz Al pueblo en general A través de los medios de comunicación Que este fue abordado Un tema abordado Dentro de la agenda De discusión En la mesa única De Pernomé Y que allí El gobierno Representado en el director Y secretario general De la calle seguro social Se comprometieron Conjuntamente con los otros Actores del ejecutivo A la reformulación De la propuesta de diálogo Es decir Eso se interpreta Como la reestructuración De la mesa Que actualmente Está funcionando En el tema De lo que haya que hacer Que corresponda En función de salvar La seguridad social Cada seguridad social En este caso Es importante Recordar Que el gobierno Se comprometió A esta reestructuración En el punto 6 De discusión De este diálogo único O mesa única Por Panamá Y que está faltando Definitivamente Como lo ha hecho Con otros acuerdos Relacionados a alimentos Medicamentos Combustibles Y vuelve Y cae la irresponsabilidad Y la falta de compromiso Y de palabra Y de desconocer Lo que ellos mismos Firman Y eso ocurre Con el tema Del seguro social Además La ilegalidad Que están cometiendo En comunicar Conclusiones De la junta directiva A través de una nota Personal De la presidenta De esta junta Al ejecutivo En contraversión A la legalidad En lo que compete Al procedimiento Administrativo Y eso es bueno Que se sepa Y que se denuncie Realmente Esta ilegalidad De la cual Sabemos que pretende El ejecutivo Recomendar A la asamblea Posiblemente La aprobación De reformas Aplicando Medidas paramétricas Como lo es El aumento De la edad De jubilación El aumento De la densidad De cuota Entre otras cosas Que lesionan Definitivamente La seguridad social Y la vida Del pueblo En general Esta caja No se vende Esta caja Se defiende Abajo El aumento De la edad De jubilación Abajo Abajo El aumento De la edad De jubilación Abajo Frenadeso Noticias